Pero perro, de buena de buena, de esto si hay que hablar, no tanto para joder a la enfermedad del cabello, no tanto para joder a ese huevón, porque es que no tiene sentido brother, me entiende? Joder a la enfermedad del cabello es como cuando yo hablo de JH, que me va a ganar una cantidad de niños brother enfermos de la cabeza y yo no quiero eso, no me interesa pa' la verdad, o sea, paso de eso, eso lo hago porque me da mucha risa La verdad es que me da risa, me da risa porque es que huevón, yo ya había tenido problemas atrás y la gente no me creía cosas, y aquí se dan cuenta huevón O sea, vean, existen dos clases de personas para llegar a un punto específico de fama, si o que, todos saben eso, es mucho más fácil llegar a un punto específico de fama cuando tú les dejas las huevas babias a todos cada escalón que subes Obviamente es mucho más sencillo, entonces acá se acaban de dar cuenta que ese man hizo eso apenas iniciando en Twitch, o sea, ustedes se imaginan la cantidad de semen que tiene que tener ese marica Trancada en las muelas, y ustedes no saben porque es que, eso fue porque se filtró, porque se habló de eso, si nadie habla de eso, nadie se entera Imagínense lo que no has hablado todavía, o sea, imagínense la cantidad de líquido lactoso que tiene que tener ese marica en el paladar Ustedes son conscientes de la cantidad de Joss con defensis que ese marica tiene que tener en su intestino Papi, eso tiene que ser demasiado brother, eso tiene que ser demasiado Y eso es lo que vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de los tragaleches que no se desesperan, o que se desesperan demasiado Uy papi, el día de hoy nos va a encantar a todos, nos va a encantar, les va a encantar brother, porque es que ¡Qué felicidad me ha dado! Tírame mierda, tengo el derecho de responder, de reírme, responder pa' qué ¡Uf! Me pongo los audífonos y que empiece la acción Uy, ese video es muy bueno Ey bro, ya, yo le tenía la... yo con Comanche tuve un problema Ustedes saben que yo con Comanche tuve un problema antes Y ese problema que yo tuve con él, es lo que a mí no me permite que yo esté en muchos eventos Ustedes son conscientes de eso, sí o qué La gente dice como, ey, pero a él tampoco lo invitan Pero, a ustedes tampoco lo invitan, pero yo no los veo chupando huevas Yo no estoy chupando huevas Aquí el problema no es que no me inviten El problema es que aquí ninguno es un lambón Yo puedo hacer lo que usted quiera De buena Yo puedo hacer lo que usted quiera Yo puedo ser un misógino, un machista, un agrandado, etc. Usted tíreme la lista Pero en mi vida he sido un lambón chupamedias Y me vale una verga lo que me diga la gente Pero en mi vida he sido eso Y nunca lo voy a hacer huevón Y ustedes lo saben Porque es que hay dos formas de crecer en esto de las redes Una, creciendo a pulmón Como crecimos nosotros, y lo digo así abiertamente Sin ayuda de nadie Mucho tiempo camellándola Y otra Es una buena chupada de huevas Que no nos hemos metido nosotros Porque no es necesario Sí Obviamente yo quisiera estar en esos eventos ¿Quién no quisiera estar en un evento de esos? ¿Sí o qué? El problema no es ese El problema es cuando haces cosas Que no van acorde A lo que dice ser realmente en redes sociales Porque cuidado Hay 7 millones de seguidores en Instagram Uy Para mí estos videos son muy buenos Yo vi uno ahorita Me encantó Este yo creo que no lo han visto Este es uno no actualizado Vean este Vean este Este está muy bueno Vean Un beso Dios mío Buenísimo, buenísimo ¿Cómo opinas de que el influencer colombiano La aliendra faltó el respeto a Comanche Diciéndole que era tu mandadero? ¿Quién? No, no sé quién es La verdad Jo Jojira Un beso por esos 5 ¿Gú? Cuando él dijo Auron Raúl A ver, ahí me toca hablar a mí Ahí me toca hablar a mí Obviamente Raúl Va a conocer Personas del medio ¿Me entiendes? O sea Raúl No es una persona Los que preguntan Porque yo le digo Raúl Es la confianza que tenemos nosotros Ya desde tantos años Trabajando juntos en Twitch Raúl no va a ser una persona Obviamente que lo va a conocer Es normal O sea Pero el clip es gracioso Bueno Observemos Analicemos Este fue el que yo vi Me encantó Me encantó Bueno, no lo vi completo Porque me dio cringe Eso sí lo digo O sea Llegué como al minuto 1 Y lo quité Del cringe que me dio Pero ya después yo dije Bueno Esto es normal en este huevón No, hay que reírlo un rato Uy, parque No ¿Qué fue la aliendra En los eslanos? Y me dice Hola, ¿qué tal? Yo soy tal Ni me acuerdo de su Parque, ¿saben qué huevón? Yo me imagino Que ese huevón En este momento Tiene que estar negando todo De buena Pero perro Literalmente Así es la aliendra La aliendra Es una persona Tan chupa Medias, parce Ese huevón Ustedes saben Que me tiró de todo a mí Si yo les dije O sea Antes de que él me tirara ¿Cuánto no me escribió Ese marica Me invitaba a jugar FIFA todos los días? Todos los días Huevón Ese man es una chup Uy, papi Pero Ese man no tiene decencia Todos los días Huevón Y que lo niegue también Es capaz de que lo niegue Me decía Bro, llegame a la casa Vamos a jugar FIFA Vamos a conocernos como amigos Ay, parce Es que no me me olvida No me me olvida Yo hasta le escribí a Carlos Yo le decía Bro, ese man yo creo Que me lo quiere meter Huevón O sea Este huevón Me está invitando mucho Nunca fui Fui una vez Cuando no sabía Quién era Qué clase de persona era Y nos dimos cuenta después Y después vienen Los orejoncitos A joderme la vida Y salen estas cosas Y lo siguen defendiendo Pero lo siguen defendiendo Y saben Cuál es el Hijo de puta Problema con todo eso Que es lo que más me da rabia No Puede haber una polémica De cualquiera O sea En este momento Puede haber una polémica De Cosio De Aida De la Aliendra Y yo siempre tengo Que estar involucrado Es como que aprovechan El momento Se desesperan La Aliendra Hace algo malo Y La Aliendra y Huesco No son personas de Colombia Hijo de puta ¿Yo qué hice? Gonorrea A lo bien Pero es que no desperdician Una 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 brode Voy a abrir la ventana Porque me dio calor Papi Es como que Se le nota la rabia Que me tienen La envidia Bro Es una Uy Paz Hijo de puta Pentarrones Le digo Pa 10 de bueno O sea Eso es como que Aprovechan el momento Para tirarle mierda A uno Y eso es un problema Porque vean Hay diferentes clases De mierda Les voy a explicar Hay una mierda O sea Yo soy una mierda Es que yo lo digo así En serio Tienen razón Yo soy una mierda Hay cosas Huevón Que yo les digo Y que yo entiendo Cuando la gente me dice Ey bro Este marica es una mierda Papi Yo soy una Repota mierda Broder O sea Yo soy el peor ejemplo Que pueda haber A mi me llegan niños Todos los días A mi me saluda gente Adolescente Y usted cree que eso Me importa a mi bro Yo sigo fumando Bariguana Y metiendo crack Yo soy el peor ejemplo Que puede tener una persona Bueno en eso Se la doy Huevón Listo Todo bien Pero me relacionan Con cosas Que yo digo Bueno aquí si no tienen razón Entonces hay diferentes Clases de bollos Entonces digamos Si usted está en una habitación Y empieza el olor a mierda En una habitación Donde hay un olor a mierda Muy grande Cierto Ahí usted empieza a sentir El olor a mierda Porque se le está untando Eso me pasa a mi Me untan de mierda Que no es mía Broder Me untan de mierda Que no es mía Ya Bueno Sigamos con el video Su pinche nombre Pero tenía nombre De 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 enfermedad Que te da en el pelo Algo así Perro Perro Esto tiene que ser Lo más humillativo Del mundo A lo bien A lo bien A lo bien Y todavía no hay orejoncitos Que vienen y les da rabia Vamos a hacer A ver Seamos sinceros Yo puedo ser lo que sea De buena Ustedes me pueden Tirar lo que sea Pero mi nombre Lo saben decir Y a la fuerza Ver eso Que esto es legendario Ojos Algo así Lo que te dan en el pelo Las lombrices que te dan en el pelo Wey No sé qué son Liendres Eso Esa mamada Me dijo Esa mamada Me dijo Hola ¿Qué tal? Yo soy El Liendras Ay parce Y un gusto Conocerte Mira Así igualito Me hablo a mí Por eso yo sé Que es real Así igualito Me hablo a mí Así se me acercó Brother Ay no Hue puta Me dio salo frío Y todo Ese huevón Es una plaga Ay no Me gusta hablar mucho De números Pero yo tengo Siete millones En Instagram Estoy súper conocido Estoy súper pegado En Instagram La verdad Y también Tengo tantos millones En TikTok Pero literalmente O sea Yo ya siendo alguien En Twitch El huevón Cuando yo lo conocí Él me hablaba De eso también Es que parce Así mismo me habló a mí Él me decía Mis historias La ven un millón Doscientos mil Y eso que yo estoy Apagado Eso que No estoy en mi pic Pero la ven eso Y es normal ¿Me entienden? Es normal Ay papi No me olvida Ese huevón Literalmente me habló Así como le habló A Comanche Estamos incursando En la carrera de Twitch Y yo Que bueno Que chingón Y dice Ahorita en Twitch Estamos teniendo Una media de cinco mil viewers Estamos yendo Para arriba Que cinco mil Ni con esta polémica Llegó a cinco mil Yo creo Bueno Llegó de pronto a cinco mil Pero mañana Tienen sus ochocientos Estables Y parce ¿Sabes que lo más gonorrea De eso Roder ¿Qué sacamos con eso? Siempre Un creador de contenido De Instagram Que viene a Twitch Viene Así Piensan que Twitch Es la farándula De Instagram Parce Un creador de contenido De cien mil seguidores Les abra la liendra Y se les abre la vagina Porque eso es Instagram Porque a ellos Les vale una verga Perder la dignidad Con tal de tener números Para pagar Para cobrar más alto Las publicidades Entonces claro La liendra puede ser Lo que sea Pero ese man Es una cosa Consagrada en Instagram Es alguien importante En Instagram Porque las personas En Instagram Se venden normalmente Sea quien sea Se vende Una persona en Instagram Puede tener un millón De seguidores Pero le habla a la liendra Papi Y se le va a derretir El chocho Porque así es ellos Pero aquí en Twitch Aquí no comen De farándulas Ni de números Ni de nada Porque si a ellos Les importara los números Yo estaría en esos eventos Yo estaría en esa serie Si ustedes creen Que a ellos les importa Lo que soy yo Les vale una puta verga Y aquí el problema Y yo no estoy ofendido A mí no me importa Huevón O sea Yo vivo bien Yo vivo sabroso Yo no tengo que estar En esos eventos Yo no tengo que chupar Yo quisiera estar Si aquí el problema No es si querer O no querer Y aquel problema Es como lo buscas De la manera Que lo haces Yo me lo estoy ganando A pulmón El día que ellos digan Hey Huescol Entraste a la serie Y pues hay de desparche Yo les llego a la serie De desparche Pero tampoco voy a hacer Esa grosería Nunca Jamás Bueno El caso Viene pasando mucho Con creadores de Instagram Pero bueno Que vayan aprendiendo Que aquí no Esto no es lo mismo Que Instagram pues Que vayan aprendiendo Que Twitch es otra vuelta Parce Como es posible Que una persona En tan poco tiempo La cague tantas veces Pero ese man Que tiene bro Estamos hablando Que ese huevón Lleva dos meses Aquí Tres meses O sea Es imposible Que sea un El ya quedó Como una hueva Reconocida internacional Vean yo he conocido Huevas Nacionales Si o que La Aliendra Es una hueva nacional Lo conocen como La hueva del grupo Normal Pero una hueva Internacional Es como una hueva Super Saiyajin Fase 3 Y ese huevón Es capaz De que Va a Estados Unidos Y la caga Y se vuelve una hueva Con el Ustraistís No papi Una hueva mundial Ay no pa Eso sería una hueva Demasiado ya Que va para otro planeta Eso no Ese man tiene que cuidarse Porque es que ya está En una hueva internacional Una hueva mundial Ya eso es otra cosa bro Una hueva mundial Ya eso es otro nivel Ese man no puede cometer Todavía tiene tiempo Y irse a la usa Y cambiar el idioma Y volver a empezar de cero Todavía puede arreglarlo De esa manera Ay pa Y nada de nada No es que la esté cagando Se le está cayendo la máscara Esa es muy buena brother Porque es que en Instagram Los creadores de contenido De Instagram Tienen la oportunidad De fingir totalmente Lo que son Tienen la oportunidad De hacer Una historia Y si queda mal Repetirla Cuando ellos están aquí La gente se da cuenta Que clase de personas son Fácil Rápido ¿Me entienden? Yo soy una persona odiada Por lo mismo Porque saben Como soy Yo no puedo disimular Lo que soy Y bueno Mucha gente lo sabe Pero esa no es mi intención Tampoco Yo soy así Yo lo he dicho muchas veces Prefiero que me odien Por ser real A que me amen Por ser falso Por ser alguien de mentiras Por venderles algo Que ustedes Para que ustedes Se nutran de algo Que es falso Es mejor Que ustedes sepan Que personas están viendo Esto es una Esto es una aberración Sigamos No me gusta hablar de números Pero Para que sepas Que estamos duros En este aspecto Uy paz Me gustaría Una invitación Para los Squid Games Y yo a la verga Yo que pedo Yo o sea No mames Y yo le dije Fíjate que ahorita De momento ya Mandamos formularios Y todo Bueno no hay problema Pero cualquier cosa Quiero que sepas Que me puedo Contratar con tu agente Mi manager Se puede contratar contigo Mira eso Para cuadrar algo Y para poder Ahí literalmente Hace lo que Él siempre hace Y le voy a decir Lo que él siempre hace Listo Esto es algo real bro Para que los orejoncitos No vengan aquí A tirarme mierda Esto es algo que yo sé Es algo real Vean y esto Le voy a decir Con cosas que me pasó a mí Cuando yo Empecé a trabajar Con la liendra O sea Trabajar entre comillas En realidad colaboramos Porque parce Yo lo conseguiré Un pan en ese momento Ustedes saben Que yo no tengo Ninguna clase de problema Con que una persona Crezca en Twitch Nunca para mí Ha sido una competencia A alguien No porque yo sea El más grande Sino que porque No me importa Que alguien sea Más grande que yo Y eso lo han visto Mucho en Twitch Colombia Solo que los que No saben eso Son los de TikTok Y los que creen Que saben todo Por clips corticos ¿Qué sucede? Cuando él empezó Ustedes me movían Que yo lo invitaba Al stream En Stream Fighter Dejé que O sea Adelante 160 mil personas Que haga su publicidad Que diga Perro yo voy a empezar En Twitch Pa yo le di a ese marica La mano En todo aspecto Cuando ese man Empezó en Twitch Lo primero que hizo Huevón fue Tígame mierda Después de Tígame mierda Lo primero que hizo Fue aprovechar El momento de Tígame mierda Agarrar una huevada Por ahí Y agarró a herradura Agarró a herradura Herradura fue Y lo que hicieron Fue hablar de Todo el streaming Y esa fue Su manera de crecer ¿Por qué? Porque esa es la manera En la que crecen Las personas en Instagram Usted en Instagram Habla de una persona Y a usted Usted siempre va a quedar Con ese follow Aunque ya dejes De hablar de esa persona Ya vas a crecer En cambio en Twitch Como hay tantos creadores Y esto es en vivo Puede que vayan Y vean tu stream Pero al otro día No vas a tener La gente que tienes hoy ¿Me entiendes? Yo hoy puedo estar Hablando de esto Y puedo llegar a 50 mil personas 40 mil, 30 mil Pero normalmente Tengo 20 mil Y eso yo lo sé A mí no me sorprende Si en un momento Llego a 30 mil, 40 mil Porque yo sé Que es gente Que viene acá de chismosa Entonces Él hizo eso conmigo Me utilizó de esa manera Tiki De esa forma Y yo no sabía Qué clase de persona era Hasta que me di cuenta Que ese huevón Le gusta Delante de sus seguidores Porque él los controla Perro De buenas Escuchen eso A él no le importa Lo que opine La gente de afuera Le importa Lo que opinen Sus seguidores Entonces Los seguidores de él Como son gente Tan ahuevadita Porque es gente Ahuevadita Bro A lo bien Tienen problemas De buena lo digo Es gente Con algún problema Tendrán que tener Cuando pasó eso Uy pa Y yo creo que Él le contagió Eso a la novia También de buena Pobrecita De la cabecilla Ahora 2000 Pero es que siento Que le contagió eso Porque cuando ese huevón Llegó a 20 mil personas Hablando de mí Y con Herrera Ustedes pueden creer Que empezaron Los dos a subir historias A decir Bueno La novia subió Un post Mi novio Es el número uno En Colombia Es el streamer Más grande Y empezó ese huevón A subir cosas Papi Yo no sé Qué le pasó Pero Se le empezaron A subir cosas A la cabeza Lo que yo estoy hablando No es mentira Por un stream Empezó a subir cosas Conmigo si se estrelló Parcero Perro ¿Quién está peleando Con usted? ¿Cómo así huevón? ¿En qué momento? ¿En qué momento te convertiste En mi enemigo? Porque yo no me di cuenta O sea El man Consiguió esos viewers Y ya no quería ser alguien grande Quería ser más grande que yo Y ese es el problema De los instagramers ¿Por qué Los instagramers No hacen cosas grandes Como hacemos los streamers? ¿Por qué los eventos grandes Los hacemos nosotros Y no ellos? Porque allá no No se fijan En quién Es el más grande Se fijan en que yo Sea más grande Que el otro Y ya Aquí yo soy el más grande Pero no lo digo Con algún de agrandado Yo hago eventos Para todos perro Y así es la vuelta Ellos allá no están acostumbrados A hacer esa situación No solo eso Aquí entra lo de la plata Aquí entra lo del billete Él Y lo sé por contactos Él tiene una agencia O no sé si lo habrá él Que paga por medios Y empezó a pagarle a los medios Como El tiempo Medios de comunicación Y periódicos Para que hicieran artículos Donde decía La liendra se volvió El streamer más grande de Twitch Ustedes vieron esos artículos Estamos hablando por un stream O sea Lo que él quería era Manchar mi nombre a full Y yo conozco esas agencias Porque a mí me han ofrecido eso Pero yo no estoy hablando mierda Aquí A nosotros nos han ofrecido eso ¿Me entienden? Cuando nosotros estuvimos en fabricato Hubio ese problema Y a nosotros las agencias nos decían Ey Podemos hacer una cosa mundial Podemos hacer un artículo Que diga Huesco le explota fabricato A nosotros siempre nos ofrecían eso Entonces ellos trabajan con esas agencias Para generar algo que es mentira ¿Me entienden? Quiero que entiendan Cómo funciona eso Porque yo entiendo Cómo funciona eso A él referirse A Comanche Diciéndole Ey Quiero que hables con mi agente O que hables con mi manager Para que cuadremos algo Obviamente lo que quería era Pagarles mucho billete ¿Para qué? Para que lo dejaran entrar a la serie Algo que nadie se hubiera enterado Si Comanche hubiera aceptado Y estamos hablando De que ese man era capaz De soltarle 50 mil dólares Solo por una entrada a eso Y después Si iba a entrar a eso Y cómo iba a quedar yo Y cómo iba a quedar él Porque es que esa es la situación Yo sin nada que ver Que iba a empezar a decir la gente Ay esa man si lo invitan Aliendra empezó a romper ¿Pero por qué? Por la forma en la que lo hizo Menos mal Comanche no se vendió Comanche hizo las cosas Como tenían que hacerse Porque Twitch no funciona Como Instagram Parce es impresionante Que una persona Le diga A otra persona Que si lo deja entrar A una serie de Minecraft Por medio de un manager Una miniserie de Minecraft Ey te presento a mi manager Ay Bueno es que Eso no tiene sentido alguno Weónalo bien Otra cosa Ustedes vieron Lo de los En Nueva York Cómo se llaman Esos letreros Que ustedes ponen grandes Es ahí donde salen Los nombres de uno Cómo se llaman Esos letreros Alguien sabe Esos letreros Que usted va a Nueva York Y salen unas cosas Gracias Luigi El Times Square No sé cómo se diga eso Porque no sé inglés Digámosle Times Square Esa vuelta Yo vi la publicación De eso Yo vi la situación De eso Y yo cuando vi eso Parce A mí me dio risa A mí me dio risa Porque la publicación De él era Muchachos Miren Lo estamos logrando Y salía él Como así en grande Apareciendo en Twitch Y como los seguidores De él Tienen problemitas De la cabeza Piensan que eso Es algo Importante Cuando usted Literalmente va Y apaga 6 mil dólares Y lo ponen ahí Se puede poner ahí Lo que le dé la puta Gana Puedo yo poner a mi abuela Bailando O sea Eso es algo Que puede hacer cualquier persona Que tenga La plata Literalmente La plata Entonces Ahí ustedes se van dando cuenta Qué clase De persona Vean que eso viene Desde atrás ¿Me entienden? Pero no hay que ser Muy inteligente Para captarla No hay que ser Muy inteligente Eso es fácil De captar Sigamos Poder entrar Y yo No es que todos Lo hacemos nosotros Amigo No es necesario Manager Ni nada de eso Yo bueno Ok Está bien Y ya me los Afeca No es necesario Manager Ni nada de eso Le cantó Y luego después En el after party Llega otra vez Uy parce Que man tanto pozo Para que hables Con ella Un poquito Sobre el tema De Squid Games ¿Sabes qué es lo peor De esto brother? Vean lo peor De esto Es esta situación Yo sé que yo La cagué mucho Atrás Pero si vamos a ser sinceros Hemos arreglado Mucho la situación Yo con The Great Me la llevo muy bien Yo al Death Lo conozco hace muchos años Yo al Death Lo conozco hace muchos años Yo con Spring Me la llevo hace muchos años ¿Me entienden? Si yo iba A los Slam Yo iba a tener amigos De buena ¿Por qué? Porque yo a Spring Lo conozco antes De que él hiciera streams O sea Nosotros nos conocemos Antes de hacer stream Hace muchos años Antes de que ninguno De los dos Hiciéramos stream Yo sé que No sé ustedes saben Al Death Lo conozco antes De yo hacer stream Y muchas personas Que hay allá Yo las conozco Yo me las llevo Con todos los argentinos ¿Qué pasa? Yo sé que él ha cagado Con gente Pero yo he tratado De ir limpiando mi nombre Poquito a poquito Y es algo que se está logrando A mí me están invitando A cosas Ya nos conocen Los más grandes Dame Conoce Sea como sea Aunque no sepa mucho El Rubio sabe quién soy Sabe que soy de Colombia Auronplay Saben quién soy Saben que soy de Colombia Como para que lo primero Que llegue y diga Comanche es Hay un colombiano Castroso Pero eso nos deja Mal parado A todos los colombianos Mal parado Y duela Al que le duela Bro Sea como sea Pues por lo menos A mí me parece increíble Que Juan Esté representando En su vuelta Que sea colombiano Pero a mí me gusta Serlo yo Porque yo sé Que yo Pues voy de cabeza En este momento En stream Colombia Aquí en Colombia Y me gusta representarlo De una manera positiva Chimba Eso nos afecta a todos A mí me parece Que eso nos afecta a todos Nos hace quedar mal A todos De buena A todos nos hace quedar mal Bro Yo le digo Yo le dije No pues Amigo es que Ahorita ya enviamos todo Y cómo me puedo dar cuenta Para Para saber Cómo entrar Y todo eso Pues puse un tweet Le digo Y ahí pues Dije que algún creador Que quisiera Pues le envía el formulario Y ahorita ya Ah no hay cero espacios No ahorita ya Ya De hecho Es tanto así Es tanto así Que yo tenía ganas De escribir En ese tweet O sea Yo tenía ganas De decir Ey yo quiero entrar A los squid games Pero no escribí Porque No me lo merecía Bro Porque perro No vale De buena Yo no merezco Estar en eso Porque la he cagado Uno tiende Y si lo digo yo Después de haber hecho todo Ese man Cómo tiene la decencia Bro Lleva dos meses acá Ese man cree Que porque tenga 6 millones en Instagram Importa aquí Pero ese marica Tiene que estar En una nube Que no le la baja a nadie Uy pana Y lo pobre es que Está contagiando A Jerry Mina Porque es que Ella también es igual Hasta ella Yo creo que Ella fue la intensa Que suba ahí A hueón Siéndole de manager Está medio tomado No, no, no Fue acabado O sea Fue acabado Los La gala No habíamos tomado No habíamos hecho nada Nada Estaba el vato En sus cinco sentidos Te lo puedo afirmar Y yo cabrón Si le vas a invitar O no Y luego después Me deja con su manager Y me dice Y dice el manager Oye ¿Me puedes pasar el contacto Desde Papi en una fiesta En el aster party Donde todos van a ir a celebrar Y ese man llega De castroso Huevón En un puto aster party Pero yo lo digo A mi Huevón Uy uno porque Ay papi Que gonorrea Que chimba Huevón Que le llega un maricono Eso Para sonarlo Para mandarlo a dormir Huevón Pero para traquearle Cráneo Uy que chimba Estrena Darren Que hace mucho No estrena ese brazo Uy papi Es que eso necesitas Un traqueo Papi Déjenme mencionar Como yo sepa El inglés Bro No me tienen De esa manera De esa manera De esa manera De esa manera Despertar De esa manera De esa manera